Otra noche solo, pero ni tú ni yo queremos aceptar que ya no funcionó El carro trae tu olor y es pura tentación de hablarte otra vez, borracho recordé Tu fecha de cumpleaños, el día de aniversario, las flores hasta el rosario Me dejan sin comentarios, tú perreando y yo aguitado Como fingir con mis compás que me va bien sin ti Ya le hice la lucha pero no he podido olvidarte ¿A qué sabes? Y luego, luego comencé a soñarte Y ni pa' qué contarte los detalles Tú bien sabes, tan neta como yo no hay quien te lo hace Se terminó y recuerdo todo cuando comenzó Si no eran más de cinco ni lo hacíamos Pero son solo recuerdos, nada quedó de lo que pasó Hay que aceptar, me ven con morras pero no hay más Ya no sé ni qué está bien ni qué está mal Ni pidiendo adiós con rezos, me olvido de todo eso Porque siempre vuelvo y pienso ¿A qué sabes? Y luego, luego comencé a soñarte Y ni pa' qué contarte los detalles Tú bien sabes, tan neta como yo nadie te lo hace Y luego, luego comencé a soñarte